Exactamente, este es un hallazgo del año 2001, así que han pasado 20 años, exactamente 20 años, para ver la luz y salir por fin publicado en una revista. Bien, bueno, y coméntanos un poco sobre este hallazgo, cuál es la trascendencia que tiene de este fósil encontrado en 2001, pero hoy presentado. Bien, primero aclaro que no es que haya estado uno trabajando constantemente 20 años en un solo fósil, si no se lo marcaría que uno tiene bastante poca capacidad. En realidad, hemos estado trabajando con una serie de otros fósiles y además este se ha ido primero, tuvo una etapa de preparación en laboratorio, que es separar el fósil de la roca, que demoró fácil dos años de trabajo. No ininterrumpido, se iba tomando dependiendo de las prioridades. Después no nos bastaba con eso porque teníamos que conocer el interior y el interior no lo podemos ver si no lo destruimos. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Llevarlo a un tomógrafo especial para fósiles que hay en la Universidad de Texas, en Estados Unidos. Eso ya habían pasado varios años. Lo llevamos ahí, hicimos las tomografías, que son como las tomografías humanas, pero especiales para fósiles. Y recién con eso, bueno, pasó un tiempo porque yo he estado muy ocupado con los hallazgos de Valde de Leyes y otros fósiles que estaba publicando de San Juan y ahora al comienzo del año pasado es donde ya de cabeza me puse con el trabajo, con otros investigadores a los que invité y estuvimos trabajando y ahí realmente cuando empezamos ya a verlo en detalle y con las tomografías computadas nos fuimos dando cuenta de la verdadera importancia que tiene este fósil. Hasta ese momento yo sabía que era algo nuevo y a qué grupo más o menos pertenecía, pero recién cuando uno profundiza el estudio es cuando se puede dar cuenta del real, de la importancia que tiene. Y lo que pudimos comprobar es que es el antecesor o el ancestro de todos los lagartos, serpientes, víboras, todos los animales que conocemos con escamas, que son un grupo que se llama escuamata y que es el que más especies vivientes tiene actualmente en toda la Tierra. Tiene 11.000 especies vivientes. Ese grupo que es tan numeroso, el antecesor de todos ellos, es Taitalura alcoberi, este lagartito que hemos publicado en el día de hoy en la revista Nature, que es en ciencias naturales la revista más prestigiosa a nivel mundial. Bien. ¿Y en qué época entonces se lo puede ubicar a este fósil y en la trascendencia o en el paso de qué etapa justamente en la evolución? Bueno, Taitalura vivió en el Triásico, Triásico Superior, hace 231 millones de años. Y fue contemporáneo, vivió junto con Hererasaurus, Sanquansaurus, Eoraptor, los dinosaurios más primitivos que se conocen en el mundo. ¿Ah, sí? Posiblemente, inclusive, haya sido presa de Eodromeo, de alguno de estos dinosaurios, Taitalura. Pero vivió con ellos, o sea, hace 231 millones de años. ¿Y estas investigaciones que ustedes terminan de realizar y hoy fueron presentadas van a servir de base para futuras investigaciones? ¿Cuál es lo más trascendente de esta información de hoy? Bueno, lo más trascendente es esto, que ahora, tanto nosotros lo que hemos descubierto, hemos llegado a la conclusión con este trabajo, es que lo que se pensaba hasta ese momento de cómo había sido la evolución de un reptil muy primitivo hacia los leptidosaurios, que son este gran grupo que yo les digo, estaba errado, es distinto. Entonces, nosotros ya aportamos un montón de información con esto. Ya le dimos el nombre y lo publicamos y dijimos cuál es la importancia que tiene y por eso es que tiene tanta relevancia en este momento que lo están publicando en todo el mundo. O sea, ahora seguramente no termina, pero ya ahora se hacen otros tipos de estudios y que los estamos pensando con colegas de hacer un estudio ya de otras cosas de la dieta y cosas que podrían haber sido que estar relacionadas con este pequeño animalito. Bien, o sea que a nivel mundial cambia la idea de cómo fue el paso a los reptiles. Exactamente. Esto lo que ha producido es un cambio en lo que hasta el momento se pensaba y es por eso que tiene tanta relevancia, digamos. O sea, no es solo un fósil, una especie nueva de un fósil de hace 231 millones de años, sino que tiene una relevancia tremenda en la evolución de los vertebrados. Bien. Y puede existir, ante este hallazgo, que fue Nichi Walasto, hay que nombrarlo también, existir quizás reptiles o animales que sean similares en esa misma época? Y bueno, seguramente no debe haber sido la única especie en ese momento. Lo que pasa es que imagínese que esto es un cranecito que mide dos centímetros. Es tremendamente frágil y delicado. Entonces, que se haya preservado eso en el registro fósil y encima no está aplastado nada, no está deformado, es una cosa tremendamente fortuita. Y por eso brinda tanta información, porque en ningún lugar del mundo se ha preservado un fósil de esa época y de ese grupo, también preservado. Por eso es tan importante. Entonces, seguramente que han habido otros viviendo en Nichi Walasto o en otros lugares del mundo. A lo mejor no Taita Lura, sino algún pariente, ¿no es cierto? Alguno que está emparentado. Pero bueno, el tema es que se haya preservado el registro fósil y que lo encontremos. Bien, bien. ¿San Juan es proclive para este tipo de encuentro y hallazgos, profesor? San Juan es riquísima paleontológicamente y tiene un registro del Triásico representado por Nichi Walasto y ahora el yacimiento nuevo que descubrimos hace unos años, el de Valde de Leyes, que nos muestra, como en ningún otro lugar del mundo, esta etapa tan importante del Triásico, que es una etapa donde, les diría, como un laboratorio. Una revolución evolutiva que aparece en un montón de grupos nuevos, que son los grupos que van a formar la fauna que nosotros conocemos hoy en día. Bien. Es importantísimo a nivel, por eso los fósiles que publicamos acá siempre son noticia, porque son muy importantes a nivel mundial. Claro, sí, sí. Ricardo, solo se encontró el cráneo. ¿Cuánto decís que mide? El cráneo mide unos dos centímetros y medio, dos centímetros, muy pequeñitos. Es la cabeza completa con la mandíbula. Bien, ahí lo estamos viendo. Pero no se encontró nada más, estaba solo el cráneocito. Mirá, le rebuscamos a ver si había mucho, había más, pero no, no. Claro, bueno. No había más. Es bueno, es muy difícil que se preserven animales enteros. Claro. Generalmente, y de ese tamaño, como te digo, generalmente no, porque suponete que lo caza otro animal. No deja nada, lo trituramos comiéndoselo. Claro, exacto. Es tan frágil que no deja nada, por eso son muy difíciles que se preserven. Y cómo se hace en cuanto a la investigación, en lo personal, ya Ricardo preguntándote, haberlo descubierto allá por 2001, vos ya tenías una idea de que podía ser un fósil nuevo, pero cómo se hace, la espera, tras 20 años finalmente poder publicarlo. Bueno, no es espera, en realidad. El que ha esperado no soy yo, sino el que ha esperado es el fósil. Si esperó 300, 230 millones de años, podía esperar 20. Pero no, es que nosotros estamos trabajando, yo al menos personalmente con mi grupo, estamos trabajando en muchísimos animales nuevos. Hemos descubierto este yacimiento total de leyes que nos ha dado decenas de especies de dinosaurios, de perosaurios, de antecesores de los mamíferos nuevos, y aún de chivalasto. Y no hay tiempo material de hacer todo, digamos. Entonces, uno va de acuerdo a la prioridad que tiene en ese momento del grupo donde está estudiando y va eligiendo qué estudia en ese momento. Entonces, no se puede estudiar todo a la vez. De hecho, uno siempre lleva, yo en este momento voy a tener cuatro papers que están en distintos estados de investigación. Entonces, alguno va a salir publicado, ya empiezo otro, y otro lo tengo en etapa de edición, otro lo tengo en etapa de escribir, otro de investigar. Bueno, son distintas cosas. Pero tenemos tanto, es tanto lo que hay en San Juan y lo que hemos descubierto nosotros, que bueno, casi que materialmente uno no da abasto. Bueno, ¿se puede tener expectativa como para continuar buscando y pensar que otro hallazgo similar se puede dar, profesor? Sí, sí, de la misma o de la misma importancia. No solo sabemos que se van a dar, ya se han dado, todavía no lo publicamos, pero seguimos. Nosotros constantemente, todos los años vamos de campaña. Hoy, este año hemos estado de campaña, pudimos por fin, cuando terminó la restricción de la pandemia, lo primero que hicimos es correr al campo. Hemos encontrado especies nuevas. Estamos encontrando todos los días especies nuevas en la cama de huesos esta que descubrí en Ichigualasto. Y estamos trabajando con eso, que eso nos va a brindar fácil 10 especies nuevas de animales desconocidos. Y bueno, es muchísimo el trabajo. Bien, Ricardo, le agradecemos entonces por la comunicación y lo felicitamos a usted y a su equipo, evidentemente, por este importantísimo hallazgo. Bueno, gracias. Que tengan muy buenas noches. Un fuerte abrazo, profesor. Hasta luego. Gracias igualmente. Muy bien. Bueno, Ricardo Martínez, paleontólogo de la provincia de San Juan, que destacaba justamente en diálogo con nosotros este gran hallazgo que se ha producido acá en la provincia y que ha sido publicado en la revista científica más importante del planeta de este tipo de cuestiones.